Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo muy loco, un vídeo que va a ser una serie si queréis, solamente si queréis porque es una locura. A ver, como os lo explico, bueno ya lo veis en el título, voy a jugar la saga completa, bueno la saga no, a no ser que guste mucho. El God of War 3 lo voy a jugar en modo caos, la dificultad más difícil y madre mía, madre mía, no quiero decir más nada pero ya sabéis que yo no soy muy bueno en este juego, voy a sufrir mucho. Por otra parte también quería comentaros unas cuantas cosillas muy importantes, ¿vale? respecto al canal. Y es, la primera de todo es que va a haber como una especie de maratón de God of War en el cual pues voy a subir este mes prácticamente casi todos los días o todos los días vídeos de God of War, ¿vale? En general ya sea de Kratos, ya sea de lo que sea, ¿vale? Algunos vídeos estarán trabajados y estarán muy currados, otros pues no estarán para nada currados porque lo habré sacado de otra cosa o lo que sea, ¿vale? Así que queda dicho, simplemente me apetecía hacerlo desde hace mucho tiempo, algunos vídeos y ya que estamos en navidades, ¿por qué no? Por otra parte, vamos a disfrutar este juego esta vez en inglés ya que yo nunca, nunca lo he escuchado en inglés y bueno, tampoco es que entienda yo mucho el inglés. Pero, algo lo hago. Además, de todas formas, para cubrir un poquillo ese hueco y ese idioma, esa comprensión de idioma que me falta, pues para eso están los subtítulos. Así que vamos allá, caos, muy difícil y a disfrutar. Vamos allá. Íbte de la gruja del mundo. Rúbame en un relieve de soles. Mi nombre se salió a la luz de la caos. Así que nos salió, también lo hecho lo que incluye el poder de los olimpians. Nosotros crearon un mundo de paz, un mundo de prosperidad, un mundo que vive en la sangre y seguridad de mi nombre. Una montaña que ha llegado a ser la medida absoluta de la fuerza y la fuerza. Ahora, en este día, ese poder será el destino. El mortal Kratos busca destruir todo lo que he traído. Los hermanos, abrimos los pecados que nos han desplazado por tanto tiempo. Nos vamos reunirnos. Nos vamos estar juntos. Y yo, voy a eliminar esta lucha. Olympus va a desaparecer. Losوعidos Los ¡Sus! ¡Sus! ¡Tu hijo ha vuelto! ¡Trabo la destrucción de Olympus! Me gusta más en español Jaja Algunas cosas me gustan más en español Vale, como más o menos ya he jugado esto Porque Ya os lo he dicho, ¿no? He jugado Apartados, escoria Vámonos A estos tíos yo Me los cargaría, en serio, me los cargaría totalmente Así, tío O sea, sin problema, así no me dañan nunca Por la especie de mini Cinemática Y no habría problema Ay, me ha dado Vale, el agarrarlo Vale, perfecto Hay algunas veces que no va, pero bueno Vale, vale, vale Vale, vale ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, Gaia me gusta mucho más en inglés O al menos me parece que está mejor ¡Epa! Aquí hay peña Por ejemplo, una cosa del... ¡Ay, ay, ay! ¡Dejadme! ¡Me cago! ¡Apartaos! ¡Joder! Que no me dejéis moverme, hombre A ver, una cosa que está mejor, por ejemplo O que vemos un fallo en lo que viene siendo en el español Es que cuando dice Zeus al final, ¿no? El Olimpo prevalecerá Lo dice en inglés, bien Pero la traducción es un poquito errónea Bueno, errónea, no es errónea Pero bueno, se traduce diferente De cómo se tradujo el final del God of War 2, ¿vale? Entonces eso, pues... A mí la verdad es que me molestó mucho Cuando comencé a jugar a este juego Me molestó un montón porque me molaba mucho Como estaba traducido el final del God of War La verdad, el 2, me refiero Así que mola, madre mía El circulito lo fuerte que está aquí, ¿eh? ¡Uf! Tengo un recuerdo bastante negativo Es que el God of War 2, que lo jugué pirata Obviamente lo tengo completo Lo tengo completo, lo tengo comprado Y es que en pirata había algunas veces que las cosas Pues se ponían muy duras Me refiero a que, por ejemplo Había que abrir una especie de puerta Y con ello había que darle muchas veces al círculo, ¿no? Como de costumbre Pues había un problema Qué casualidad que ha surgido otro Vamos allá Por cierto, al principio no sabía que estos ataques Como por ejemplo, vamos a ver Próximamente Me puedo cubrir con... Por ejemplo A ver si me ataca No me ataca de momento ¿Me ha quitado vida? No, han sido los enemigos Han tenido que ser los enemigos Pero bueno Vale Ojo, cuidado, ¿eh? Aquí no me puedo defender Corre Kratos, corre Así que no pasa nada Corre Kratos Perfecto Genial Bastante easy de momento Nos movemos Porque si no te mueves aún así te da, ¿eh? Así que Me voy a mover otra vez por si acoso Vale Perfecto Perfecto Y me muevo otra vez Venga Que no tienes ni tres tortas, compañero Termino, hombre Venga Ahí está Escuchad la música Buah, es brutalísima Vámonos De momento es super easy Realmente Morí una vez Por cierto No, no me da tiempo de... He muerto algo No, no Gan No me han quitado apenas vida, ¿eh? Si me ha dado No es que no... No sé si me ha dado La verdad Vamos Vamos Ay, mierda Estaba dándole a la magia Y no... La magia Pues como que no tiene magia Vale No puedo Disparar la magia En esa situación Bueno, no pasa nada La magia me permite Pues... En algunos momentos Me permite En algunos momentos Si veo que muero mucho Obviamente Pues lo quitaré Lo quitaré Y ya está Pero... Madre mía, chaval Es que he muerto de una O sea, de una Es cierto que tenía La vida A mitad Pero bueno Como decía Ahora os lo cuento Había un problema Y era que Que se ponía un botón Muy duro En el God of War 2 Pirata Y bueno No podía pasar de nivel O sea Lo tuve que pedir A varios amigos Nadie lo conseguía Hasta que ya por fin Hubo uno Que sí que pudo No sé ni cómo Pero En serio Flipante Venga Vamos allá Me ha dado Tío Habéis visto Que me ha dado ¿No? Me cago en Todo Tío Vamos Perfecto Es muy sencillito Lo que pasa Que si cometes Un fallo Estás muy jodido Aquí por ejemplo Me han dado Dos veces De forma Totalmente Injusta Para mi uso Venga Vamos Perfecto Vamos allá Le puedo seguir dando Mientras Eso mola un montón Me he hecho Aún así Para la izquierda Porque es que Conozco al juego Y Me puede trollear En ese sentido No me lo creo Ya está Ya está Ya está Ya está Creía que iba a atacar Por la izquierda Y que va Tío Venga 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 Vámonos Vámonos Venga Cojones Dame vida Que necesito Mi útil Vale Esta es la parte Chunga Porque Me ha dado Dos ataques Dos veces Y Eso por ejemplo No lo tenía Que haber hecho Esto si Uff Uff Ahí me mataba Y ahí Así es como Me ha matado 80 veces Tío Es una exageración Ya sabéis Venga muere Mierda Otra vez Creía que me iba a atacar Por completo Tío Vamos 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 Cojones Ya está ¿No? Perfecto Cuadrado Pues nada Monte Olimpo Pues nada Vamos a intentar Recuperar un poco De vida Y sobre todo De magia La magia Va a ser Va a hacernos Muy útil Como es lógico Y primera cajita Junto Con Hades Por ahí al fondo Tirando titanes Vale Vale esto ya lo sabemos No hace falta Que nos lo vuelvan A repetir Si estamos jugando En modo caos Deberían quitar eso ¿No? Deberían quitar ese tutorial Ya que el modo caos O el modo De dificultad mayor El modo de mayor dificultad Está solamente disponible Cuando te pasas el juego Por primera vez ¿No? En cualquier otro modo Así que Esas indicaciones Son un tanto Absurda Pero bueno No Cojones Vale Gratuito Totalmente Gratuito Y ese también Me cago En todo Bueno Ese segundo Realmente Me lo he comido Buenos días Caballeros No es que No es que tenga miedo ¿Vale? No No para nada Hombre ¿Por qué iba a tener yo miedo? Me he subido ahí arriba Simplemente para avanzar Claro que sí Bueno Ahí lo vemos Voy a pasar estas cosas rápidas Porque tampoco es interesante Lo suyo es Ay 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 Vámonos No tengo miedo ¿Eh? Yo miedo Que va Hombre Ahí vemos A otro Buenos días Y hasta luego Tenía ganas de empezar Ay Me caí Tenía ganas de empezar Una serie de este tipo Del modo más difícil Que bueno Como digo Si os mola Pues la seguiré subiendo Si no No O tardará más en llegar O sea En continuarla Por otra parte Decir que eso Que quería Sobre todo Jugar el 1 Y el 2 En modo Titán El 2 Yo creo que es muy Muy complicado El 1 Llegué hasta El Minotauro Pero Madre mía Es que estos No son para mí Esa dificultad No es para mí Adiós Buenos días Caballero ¿Todo bien? Yo aquí Vale Siempre es la misma El mismo Botón Uf Creía que no me daba tiempo Hacerlo Así que Técnicamente Hombre Apartados Vámonos Sí señor Venga 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 Perfecto Y perfecto Easy Easy De momento Buenos días Señor ¿Cómo estamos? Bien ¿No? Pues ahora vas a estar mal Uy que no veía el círculo Lo malo de tener una pantalla más grande No ver las cosas a los laterales O no verlas también Con una pantalla más chica Claro Ey ¿Ya está? No Ahora sí Wow Una palanca ¿Qué habrá que hacer? Pues darle Pues darle A mí la verdad que esta especie de cámara que hacen que los creadores hicieron queriendo Ya veréis eso Porque lo hicieron queriendo y demás A mí no me gusta Es para darle más vista a Kratos O al entorno más bien Pero no me gusta Es la alternativa a la A poder dirigir tu propia cámara ¿No? En God of War El botón de manejar la cámara Técnicamente no existe Puesto que obviamente es El de rodar Así que el juego tiene que tener Una gran cámara Para poder Como por ejemplo esta Fijaos Para que dé un poco de presencia ¿No? Vamos a ello Vamos Vamos Bueno Ahí tenemos otro corcel Aquí me mató varias veces La verdad Aunque técnicamente Aquí por ejemplo no sabía que me podía cubrir Mierda Que me podía cubrir con el botón de cubrirse Me está En serio tío Mira mátame 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 O sea me has quitado toda la vida Compañero Ahí está Mátame O sea Es Vamos Es flipante lo que te quitan Lo que te quitan He hecho la magia demasiado pronto Y no me ha servido Cuidadito ahí ¿Lo ves? Me cubro Y perfecto Eso yo antes no lo sabía Hasta que lo probé Ah tío Pero es que hay algunas veces Que no dan Y por lo tanto Lo de cubrirte Realmente no te cubres Porque no te ha dado el Ahí está Venga Voy a jugar ahora en modo pro Colega En modo pro Venga Ahí está Modo pro activado Ojo Modo pro activado Mierda 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 Joder Modo pro activado Pues toma chaval Toma leche que me ha pegado Tío Joder Creía que me iba a hacer otra cosa Y me lo comí Mira No me das Y aquí sí me das Ahí Ese es el que me comí Aquí no me das No me das Y Epa Madre mía Ya lo tengo Aquí me cubro por si acaso Porque hay algunas veces Que falla Resulta Y me mata Gratuitamente Toma Se lo comió Se lo comió Venga Vamos a ello La parte Final De este amigo Vamos a por él Vale Ese ataque De 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 aliento O como queráis Amarlo Me asusta Un Poquito No sé Si lo iba a echar Parece que no Y ya está Pues Easy Vamos Ahí está L1 y R1 Me cuesta un huevo Darle O sea que Ojo Toma ya Hasta luego Sí señor Bueno pues Primera parte O segunda parte Más bien Completada Vayamos Vayamos a la Tercera parte No Por supuesto Voy a pillar El águila De Zeus Faltaría más Fijaos aquí El mural Los recuerdos De la infancia De la infancia De Zeus Cubren los muros Amigos Fijaos Que recuerdo Más bonito Claro aquí Supuestamente Estuvo Zeus O dormía Zeus Ostras chaval Que guay Perfecto Y salimos Ya de Gaia Que ya tocaba Y ahí Vemos A otro Corté Y por fin Poseidón Y por fin El verdadero No se esconde Poseidón Dejame la Y me Llegué Te has Disrespectado Los dios Por último Kratos Pues vamos A Por él Vamos allá Bien Los rayitos Hay que tener cuidado Con los rayitos Perfecto Bueno Creo que perfecto La vida está Un poquito más De la Amistad Y yo tío Con los putos rayos De mierda Coño Y el joystick Sobre todo el joystick Joder No puede No puede Joder Colega En serio Really Nigga Really A ver Es que no puede Hay un problema Y es que no puede Rodar en diagonal Parece ser O a la derecha Abajo Arriba O a la izquierda Diagonal No hombre Eso todo Bueno Vertical Me ha dado En serio Y ya que lo esquivaba bien Bueno Da igual No pasa nada Lo ves Es que además Esquiva Es que no puedo Hacer yo nada Con eso Tío Es que ¿Qué quieres que haga? Es que no puedo Hacer nada Eso es injusto Esa parte Es totalmente Injusta Para mí Pero bueno Ya me quedo aquí Porque claro Ya dejé de golpear antes Para saber Donde vienen los rayitos Por ejemplo Vale Perfecto ¿Rayitos o algo? No Perfecto Y ahí Agárralo bien Buenos días Campeón Ahí está Sí señor A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Vale O sea Por aquí Vámonos Vámonos Estoy aquí Es un poco pesado ¿No? Vale Momento easy De momento easy Venga Vamos Mierda Uf Creía que me había dado algo Pero no Los cojones No me había estado Tío Lo había esquivado bien Supuestamente Claro Venga hombre A cagar Chaval Venga hombre A cagar Lo que tú digas Campeón Lo que tú digas Campeón Ahora te reviento Vale Digo No me matará ¿No? Venga hombre Es que me ha quitado Toda la vida Tío Me ha quitado Toda la maldita vida Ya veremos Ya veremos Cómo me la he jugado A ver Ataque potente Tu, 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 tu Venga Perfecto Vida no me ha dado Me ha dado magia Corre, 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 corre Vamos No falles ahora Como falles muero Supongo Vamos Vamos a abrir tu corazón A Kratos Hombre Estamos en navidad Ahí está Sí señor He obtenido vida Su objetivo principal Es derribar a Gaia Porque así también Porque así también me derribaría A mí ¿No? Y eso no lo podemos Consentir Vale Cuidadito aquí Pablo Los rayitos Espero que no estén Y si no Lo, 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 lo Y si no utiliza magia O vete para los rayitos No Pablo también Otra vez Lo he hecho porque me ha asustado Tío Lo he hecho porque me ha asustado Pero mucho Tenemos todavía Para tres magias más Vale Digo Ostras que me da Ya Pues ya está Espérate que toca Toca el puño Definitivo Y Placa Ahí está Castígale duro La frase que se va a escuchar a continuación De Kratos Esa frase que dice Kratos Esas dos frases Están en el Vídeo ese que subí De Kratos vs Hulk vs Thor Pero obviamente en español Al igual que estos efectos Vamos allá Ahora me ves Ahora no Wow Brutalísimo Brutalísimo ¡Gracias! 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 Te haré caso Que Madre mía Inundación ¿No? El siguiente diálogo que va a tener Kratos También lo puse en ese vídeo que os comento Ahora lo veremos en inglés Ahora lo veremos en inglés ¡Gracias! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te destruirás? no ¡Gaia! ¡No puedo seguir adelante! Si te ayudamos, nos vamos a todos. Hasta ahora, Zeus ganó. La destrucción de Zeus es por la razón que me salvaste de la muerte. ¡Yo salvaste a ti para servir los titanos! ¡No me denigas mi recompensa! Escucha de cuidado, Kratos. Tú eres un simple pobre, nada más. Zeus no es más tu preocupación. ¡Esto es nuestra guerra! ¡No es tu! ¡Gaia! ¡Gaia! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! Pua, mientras cae Recuerda muchas cosas Río Stigia Que se ve increíble Y estos son unos fans Demasiado fans, la verdad Que no se contienen Por abrazarme O igual son haters Ya que me están quitando los poderes Madre mía, los problemas que voy a tener Si continúo la serie Si es que me veo decidido O la continúo un poco y luego me arrepiento Lo que sea y la dejo a media Que puede ser, vale, no prometo nada Pero puede ser Porque la lucha contra Hades Va a ser cuanto menos chunga Y contra Zeus Ya ni me imagino El combate final Dentro de Gaia Eso sí que tiene que ser imposible para mí Una concentración Que voy a tener que tener Muy fuerte Pero bueno Nosotros no estamos terminados Zeus Las puertas de Hades Nunca me mantienen No me Death cannot hold those With purpose, Kratos Adina I have missed you, Spartan I... I don't My sacrifice to save Zeus Brought me to a higher existence You still appear to be an Olympian Appearances can be deceiving, Kratos So can the children of Olympus Perhaps But remember My death came by your blade My blade was meant for Zeus Be quick with your words As we speak The war for Olympus rages on And mankind suffers Let them suffer The death of Zeus Is all that matters Zeus will not fall as easily as Ares To destroy the king of the gods You must seek the source of the strength The flame of Olympus You want sacrifice yourself to save Zeus And now you seek to destroy him What is brought about this change? I see troops Where I do not fall I do not fall I do not fall He is crazy Perhaps these will earn back your trust These are the blades of excellence They will help guide you on your journey to the flame Remember As long as Zeus reigns There is no hope for mankind Destroy the flame, Kratos And the very foundations of Olympus Will crumble Y se va volando Tal cual Espadas del exilio Estas espadas serán tu aliado más poderoso Contra el Olimpo Y tanto Eso sí, están a cero Y hacen menos daño Que las anteriores Porque estaban a tope, claro Pero bueno, ya veremos En fin Decir que Kratos, por cierto Mide dos metros sesenta Ah Y me da tío Y me da Fijaos, fijaos Buenísimo A ver, puedo Me pega Pero no me quita salud No te caigas, hombre No te caigas, bueno Zeus supuesta Eh, Zeus, digo Kratos supuestamente mide dos sesenta, eh Creo Si no me equivoco No estoy seguro ¿Tú me das vida o algo? Sí Sí Me da vida Genial Pues la que me has quitado, colegui En fin Vamos a dejarlo ya por aquí O no No Que no me acordaba Que no tenía ahora Los ataques Me cago en Ah Que tampoco tengo el ataque ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Pero me cubro O sea, ¿qué cojones? Venga No tengo No tengo los ataques estos Bueno, bueno Pues habrá que aguantarte Vámonos Que no me complico la vida, tío Y morir todos Colegas Y tú igual Ahí está Perfecto, ahora sí que sí Me dais vida o no me dais vida Bueno, ahí hay vida O sea, que tampoco pasa nada Ahí hay vida Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí Dejadme en los comentarios Que opináis Sobre lo que os he comentado Y... Y no podía faltar El móvil de fondo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós